La Policía Federal Argentina La Policía Federal Argentina festeja en esta fecha una nueva efemérides institucional en el marco de la naturaleza y el profesionalismo que hacen a su historia y a sus prestigios. Quienes conforman el personal en actividad y retiro de la institución sin distinción de cuadros profesionales ni escalas jerárquicas ofrendan a la patria como siempre la humildad, la honestidad y la abnegación de sus rondas peregrinas en salvaguarda del orden y la libertad de su pueblo y son esencia universal del policía y la razón fundamental de su existencia. Míranos hoy reunidos para festejar el 192 aniversario de la creación de esta fuerza de seguridad y el 25 aniversario de la subdelegación de la Policía Federal Argentina en nuestra ciudad. Queremos darte gracias por haber despertado en el corazón de estos hombres y mujeres el deseo de integrarse a esta fuerza que tiene como misión combatir los delitos federales para proteger a los ciudadanos. En los tiempos difíciles que se transitan es donde sin lugar a dudas cobra mayor nitidez el esfuerzo de los policías en su conjunto, donde el espíritu de templanza, prudencia y abnegación se subliman para proyectar con profesionalidad, imaginación y creatividad la concreción de logros y metas invalorables. Por eso es que al cumplirse una nueva conmemoración de la Semana de la Policía Federal Argentina tengo el honor de dirigirme a la totalidad del personal de esta subdelegación para hacerle llegar mi más sincero reconocimiento y gratitud por la responsabilidad puesta de manifiesto y eficiente labor desempeñada a lo largo del corriente año. Somos conocedores de ese esfuerzo y abnegación puesta al servicio de una institución transmisora y portadora de una idea de seguridad, orden y tranquilidad necesarios para el pleno desarrollo de una sociedad que es nuestro deber tutelar una sociedad que nos exige cada día más y nos obliga a vigorizar nuestra tarea para estar en capacidad de generar adecuadas respuestas. Este ha sido un año de labor intensa pero no por ello hemos permanecido ajenos al dolor de la crónica diaria donde hombres que han compartido en su momento distintas etapas de nuestra vida policial han caído en cumplimiento del deber. Hombres sólidos de la misma sociedad que compartimos usted y yo hombres que son hijos y hermanos y que a lo largo del tiempo se han convertido en esposos y padres hombres que ya no regresarán a sus hogares porque han ofrendado todo por la sociedad y en un policía eso significa la vida. Muchos hay por hacer somos conscientes de ello y de nuestras humanas limitaciones pero nos agigantamos en el deseo y esfuerzo para dar lo mejor. En los 25 años transcurridos desde la creación de esta subdelegación producida el 4 de febrero de 1988 se ha puesto mayor énfasis en los temas más importantes que caracterizaron a cada época adaptando y poniendo mayor esfuerzo en los puntos que se deben prevenir y atacar como última medida para proteger a la sociedad. Vaya nuestro más sentido recuerdo entonces a los camaradas que enfrentaron su vida en defensa de la ley luciendo con honor el uniforme azul que nos enorgullece. Llega nuestro profundo reconocimiento a la familia del policía que en silencio y abnegación se constituyen en el sostén de cada uno de nuestros hombres y mujeres a quien exhorto para fortalecer día a día la vocación y el perfeccionamiento de nuestra misión de servir a la comunidad. A su vez, hoy a 25 años de aquel emotivo día de la inauguración de la subdelegación San Martín de los Andes hemos descubierto una placa alusiva que dará testimonio a los hombres y mujeres que pasaron por las filas policiales y que da en el recuerdo de los policías que cumplirán la misión en este lugar y que nos releverán a nosotros.